Me gusta ser acampado Ser guaso con entereza Ser guaso con entereza Me gusta ser acampado Usar chamanto de lao Andar a campo traviesa Por ver si pique el guairado Me gusta salir de noche A correr la caravana A correr la caravana Me gusta salir de noche En fiestas mi atroche y moche Con una guaina poblana Mandarme llamar en coche Sí, ay, ay, ay Chitas que gusto me da Haber nació en el campo Y esa es mi felicidad Sí, ay, ay, ay Me condenaran o más No hay tierra como mi tierra Y esa es la pura verdad Criadero agua en los campos y maquina Mir much Más 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 Más